México Evalúa, centro de análisis de políticas públicas. Hace una noticia de suma relevancia, no solamente para Michoacán, sino para todos los mexicanos, que un líder de un grupo criminal tan poderoso, pero también tan dañino, tan violento, haya sido detenido, mi reconocimiento, a las autoridades federales, a la Policía Federal y a quien intervino en este operativo. Creo que la detención de Natuta viene ya a debilitar a este cárter de los caballeros templarios, que tenían, Horacio, que control sobre territorios enteros en Michoacán, imperaba en estos lugares la ley de los caballeros templarios y tenían sometidas a las autoridades. Y creo que la pregunta relevante para el futuro es qué significa para Michoacán, para la paz en Michoacán, la detención de Natuta, si es suficiente y si no lo es, qué es necesario hacer en la región. Mira, me parece que estamos ante una oportunidad preciosa para las autoridades federales, estatales, pues para acabar de desmantelar ese orden criminal. Un orden criminal que, como te mencionaba, no solamente extorsionaba, secuestraba, sino también por reglas. Había una institucionalidad impuesta, unas reglas de juego impuestas por los caballeros templarios. Hay una estrategia de desmantelar, para poder fortalecer las instituciones de justicia en Michoacán, reconstruir el tejido social, y para eso se requiere una estrategia muy integral. Retomar, pues, aquellos aspectos que hayan funcionado de las acciones que emprendió el Comisionado por la Seguridad y complementarlas. Estas regiones de Michoacán, de tierra caliente sobre todo, que estaban bajo el control de este grupo criminal, necesitan recuperarse, necesitan reconstruirse. Entonces, me parece que primero hay que acabar de desmantelar este orden criminal, no permitir que surjan otros, y reconstruir Michoacán. Y eso implica hablar con organizaciones de sociedad civil, hablar con la sociedad, reconstruir institucionalmente al Estado, recuperar la confianza perdida. Edna, y hablando precisamente de esta confianza que usted tanto menciona, ¿será suficiente también a nivel mundial esta detención, tendrá la repercusión suficiente para sanar un poco la imagen que se tiene en el extranjero de nuestro país? Y, Dali, llega un momento, en un buen momento, ahora que está, pues, la aprobación presidencial, la imagen del gobierno tan deteriorada, me parece que esta detención llega un buen momento para empezar a reconfigurar, reconstruir la imagen de un Estado mexicano capaz, de un Estado mexicano que no es rebastado por el crimen organizado. Es muy importante lo que sigue en el proceso, que tengamos un proceso que observe todas las partes de un debido proceso legal que la justicia, que sea intachable el proceso. Es una clase a contraparte, la detención de un nivel criminal que ahora tiene que llegar a la justicia mexicana, y la justicia mexicana tiene que demostrar que puede procesar a un criminal observando el debido proceso y que se va a hacer justicia. Edna, tú hablas de que esta captura podría garantizar o significar en breve, en el mejor de los casos, la pacificación para la sociedad de un territorio perdido en materia de seguridad allá en Michoacán. Sin embargo, el propio Tuta y otras voces han hablado de otros organismos criminales que han crecido a la sombra suya y de las propias autoridades, como los Viagras y otro tipo de agrupamientos de la delincuencia organizada. Cuando capturaron al Chapo, la verdad es que ya estaba reorganizado el narco en el país, y esto también sugiere que probablemente, pues, emblemáticamente sea muy bueno para el gobierno, la autoridad y el país. Sin embargo, esto no podría garantizar que todo cambie radicalmente en torno de la pacificación de una región. ¿Qué opinas? Tienes toda la razón, Horacio. Lo que hemos visto en el pasado, en la administración anterior, me acuerdo que decíamos que nos ponía a temblar la captura de un líder criminal, porque eso traía olas de violencia asociadas, porque venían ajustes de cuentas entre los grupos criminales. Y yo creo que es muy cierto, la captura de una cabeza no implica el desmantelamiento de su organización, tampoco no implica la erradicación del crimen y de grupos organizados en la región. Me parece un paso fundamental porque creo que recupera este sentido de autoridad para el Estado mexicano, pero hay muchas otras cosas que se tienen que hacer. Lo primero es desmantelar el orden criminal de caballeros templarios, la estructura criminal de los caballeros templarios. Por supuesto, pues, trabajar para que no existan condiciones para la proliferación y crecimiento de otros grupos, y eso implica el fortalecimiento institucional. implica mucho trabajo de inteligencia, acciones muy complejas, pero que, como tú bien lo dices, son necesarias para que la región recupere la paz. Edna Jaime, directora general de México, Evalúa, gracias por tomar la llamada de la primera emisión, y más adelante volveremos a molestarte para escuchar tus atinadas precisiones sobre este evento, que, por supuesto, le da la vuelta al mundo en breve. Gracias, Edna Jaime, buenos días. Gracias, Horacio, gracias, y dale muy buenos días. Gracias, Edna Jaime.